Bueno, yo tomé la selección nacional de gimnasia a finales del 2016. Llegué aquí a México a hacerme cargo de estar enfrente de la selección. A mí me llamó mucho la atención el tema del aparato, de ver cómo lo rodaban o lanzaban y hacían las rodadas vueltas de carro. Entonces yo creo que más que nada eso. Y pues la plasticidad que ocupas para la gimnasia rítmica. Es un sueño hecho realidad porque volteas atrás y todas las personas que se fueron quedando en el camino o que fueron poniendo su granito de arena, nosotras estamos cargando con esa responsabilidad. Pero es algo muy padre. Bueno, el primero para mí fue dejar a mi familia para venir aquí a la ciudad a concentrarme con la selección. Y el segundo creo que fue ahora sí que conseguir la clasificación. Más que un reto fue una prueba para todas, que podemos trabajar bajo presión. Y que bueno, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado juntas, pues dio frutos. Sí, estamos muy contentas y muy felices que después de tantos años México vuelva a ser campeón panamericano otra vez. Y es para nosotras un orgullo que nosotras formemos parte de este equipo que logró nuevamente este logro. Y vamos a seguir trabajando para todos los retos y objetivos que vienen. Yo creo que el reto más grande es, bueno, aunque fue más una decisión. Es una decisión difícil que tienes que tomar, el estar lejos de tu familia para poder perseguir tus sueños y vivir aquí, entrenar aquí y ser parte del alto rendimiento. Para mí es un orgullo, no solo es mi trabajo, es el trabajo de mucha gente que hay detrás. Equipo multidisciplinario, instituciones, entrenadoras, muchas niñas que han pasado antes y no se han abierto el camino. Entonces es mucho orgullo, mucho compromiso y nada, estoy muy emocionada. Yo le diría a todos los niños que sigan sus sueños y que luchen, aunque a lo mejor de repente el panorama se vea un poco oscuro. Siempre hay recompensas, siempre al final del día creo que hay muchas cosas positivas que puedes sacar del deporte y sobre todo del hecho de perseguir tus sueños. ¡Gracias!